Cientos de empresarios se dieron cita a este magno evento, donde la doctora Claudia Shemba, la nueva presidenta de México, salió convenciendo a los empresarios más rudos tanto de México como extranjeros. Dejando así, como este 19 de junio de este año 2024, una fecha que será recordada por convencer a las cúpulas empresariales cuyos altos mandos son ocupados por hombres. La futura presidenta de México dejó muy en claro que primero es buscar el beneficio de los más necesitados y poner en primer término al pueblo de México, tal como lo ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos con atención la forma de cómo la doctora Claudia Shemba convence a los empresarios más rudos que existen, incluso a Claudio X González, quien se queda con boca abierta al ver el plan presentado por el nuevo gobierno de cómo mover la economía mexicana al siguiente nivel. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaude las decisiones de la nueva presidenta de México. Gracias, presidente. Ya nada más por último, si nos puede dar su opinión, su impresión sobre la reunión que sostuvo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con empresarios. Muy bien, muy bien. La presidenta electa transmite mucha confianza y eso es importante. y todos quieren ayudar y se están sumando, todos, 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 incluso hasta los que no simpatizan pues con la transformación del país, están en un plan muy positivo, muy positivo. le tienen mucha confianza a Claudia. Mucha, mucha confianza. Y va a ayudar mucho eso. Con nosotros no se portaron mal. Todavía falta que yo hable de eso, porque todavía no nos estamos yendo, nos faltan unos días, pero les adelanto, fue muy buena la relación con los empresarios y nos entendimos. Y yo tengo que agradecerles de que a un disgusto supieron ser institucionales. Y lo más importante, cuando se les planteó de que eran otros tiempos y eran otras reglas y que había que pagar impuestos, porque sí pagaban impuestos, pero había un grupo que no pagaba. O sea, no es que todos los empresarios no pagaban, no, 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 sí pagaban, pero sí había un grupo selecto muy cercano al gobierno y coincidía que eran los más grandes. Las grandes empresas, los bancos financieros, cuando se habló con ellos, entendieron de que ya no iban a haber condonaciones de impuestos, como era antes incluso, era hasta legal. Todo lo que les condonaban lo autorizaba el presidente en turno, el secretario de Hacienda. Nada más que era injusto, inmoral, como un campesino al comprar un machete, un molino para hacer sus tortillas, una muda de ropa, tenía que pagar impuestos y los de mero arriba no pagaban. Entonces, eso lo entendieron y eso nos ha ayudado muchísimo porque se ha mejorado la recaudación, creció la recaudación en el sexenio, también como nunca. Y no tuvimos que acudir a endeudar al país, aún enfrentando la pandemia. El incremento de deuda en nuestro gobierno, de conformidad con el Producto Interno Bruto, es menor al incremento de deuda que se tuvo con Calderón, con Peña Nieto. Hablaba yo de que vamos a dejar dos puntos del PIB disponibles para la nueva administración, que no tenga ningún problema, no va a haber problema económico, financiero. Y eso hay que reconocer que fue porque muchos empresarios, la mayoría, cumplieron con su responsabilidad, más invirtieron, crearon empleos, pagaron impuestos. Y con Claudia han actuado de manera muy respetuosa, expresando su deseo de ayudar. Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González, papá. Creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que... La palabra ensañarse. Ese es el término. Y hay que respetar a todos. Y él es un hombre mayor, es un hombre mayor. Todos tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar. Y él puede ayudar. Y es... Y... Yo creo que debe ser bien recibido. Él y todos. Todos, todos. Yo siempre. Y además... Si se trata de... Se trata de... De escoger... Este... Escojo al papá. Este... Nada más... Cada vez que nos encontramos, hablamos de béisbol. Porque le gusta el béisbol. Y lo van a llevar los cardenales. Y... Pues... Todos, ¿no? Todos. Debemos de... De serenarnos. Autolimitarnos. Y respetarnos. Y yo estoy... Muy contento porque... Eh... Claudia está... Eh... Recibiendo mucho... Apoyo. No solo... De... México. Me da risa porque me hablan... Algunos presidentes, ¿no? De... Otros países. Y me dicen, este... Que van a venir, ¿no? Que quieren verme. Eh... Pues... Es que también queremos ver... A la presidenta. Realmente... Quieren ver a la presidenta. No más que... Son amigos. Van a pasar a saludarme a mí, pero... Eh... Está... Siendo bien, 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 bien recibida. En lo internacional. Se habla muy bien de México. Además, no es poca cosa. 200 años. Tuvieron que pasar. Para... Para que... Se tenga una mujer presidenta. Eso no ha pasado en Estados Unidos. Eso no ha pasado en Canadá. Además... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto promovieron ser el único presidente que han creído en una mujer? ¿Usted? ¿Es parte del logro que ella está en el lugar de... Sí, pero... Claudia... Eh... Es excepcional. Claudia es excepcional. Es... Eh... Tiene todo. Eh... Está... Bien preparada. Bien preparada. Tiene muy buenos niveles de educación, nivel académico. Eh... Tiene experiencia. Es... Muy inteligente, sensible, honesta. Es muy buena expositora. Pero como fue maestra... Pero no es fácil... Eh... Exponer. Yo conozco casos, ¿no? De gente brillante. Brillante, brillante, brillante. Que este... Que... 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 Incluso... Leyendo un discurso... No se le entendía nada. Estoy hablando de intelectuales, políticos... Buenísimos. 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 No voy a... Dar nombres, pero sí... Que... No... No comunican. No alcanzan... A comunicar. A expresarse, a que la gente internalice... Las ideas, ¿no? Entonces, Claudia tiene todo. Eso. Todo. Entonces... La verdad que estamos muy contentos. Ya no voy a... Muchas gracias... A los... Excelentísimos embajadores, embajadoras presentes. Gracias, embajador Ken Salazar. Gracias a todos los empresarios, empresarias. Eh... Me da mucho gusto... Esta reunión. Estoy convencida que... Vamos juntos... Juntas... A trabajar por el bien de México. Y que... Hacia adelante... Pues es un futuro promisorio... Para nuestro país. En donde todos tenemos... Y todas tenemos... Una parte fundamental... Que desarrolle. Pues no solamente... Voy a ser la primera presidenta... Mujer... Sino que... Soy la primera científica. Y lo digo esto porque... Acostumbro a hacer mis presentaciones... Con un... Con una presentación... Eh... En la pantalla. Como me escucharon... Durante toda la campaña... Y esta no va a ser... La excepción. Entonces preparamos una... Presentación... Que tiene que ver con... La situación económica actual... De nuestro país. La solidez de la economía mexicana. Y que estamos pensando... Hacia adelante. Y como... Podemos colaborar... Para... Hacer... De México... Un país... Con prosperidad compartida... Que fue... Fueron las palabras... Que usé siempre... No puede haber prosperidad... Si solamente... Unos prosperan... Tiene que haber prosperidad... De todos y de todas... Y particularmente... De quienes menos tienen... El desarrollo económico... Tiene que ser un desarrollo... Incluyente... Con bienestar... No solamente... No solamente el crecimiento económico... Una inversión extranjera directa... Sino que tiene que haber... Desarrollo... Compartido... México tiene una economía sólida... La inversión hoy alcanza cerca del 24% del PIB... México es la doceava economía del mundo... Como ustedes saben... Las reservas internacionales... Están en los niveles máximos... Las exportaciones... Por ejemplo... El sector automotriz... Crecieron 14.3%... Adelante... Y además... Este crecimiento... Como hablamos... De prosperidad compartida... Pues tiene que ver también... Con la disminución de la pobreza... Y la disminución... De las desigualdades... 370 mil empleos... De grandes obras... Estratégicas... De inversión pública... Pero también... Crecimiento... Por la inversión privada... Y todas las reformas... Que en consenso... Se hicieron... Con empresarios... Para mejorar la condición... De las y los trabajadores... Esta es la inversión... Récord... Del sexenio... El presidente Andrés Manuel López Obrador... Que todavía puede crecer... 169 mil 971 millones de dólares... Y este año... Por lo menos... Se están planteando... 39 mil 157 millones de dólares... Que por lo que escucho... Probablemente sea... Más todavía... En este y en los próximos años... El dólar... Aún con... Los incrementos... Que hubo recientemente... La relación... Peso dólar... Sigue siendo... La mejor... De los últimos... Sexenios... Y... Somos hoy... Los principales socios comerciales... De Estados Unidos... Que es algo... Fundamental... Para nuestra economía... Y que se va a seguir... Conservando... La tasa de desempleo... En mínimos... Históricos... Y de igual forma... La inflación anual... Pues está... Cerca... De las metas... Que planteó... Banco de México... El salario mínimo... Aumentado... Como lo dije... Durante toda la campaña... Nuestro objetivo... Es que... Trabajando con consenso... Con ustedes... Podamos llegar... Todavía a un aumento... Mayor en el salario mínimo... Que mejore las condiciones... De vida... De las y los trabajadores... De México... El salario promedio... También ha aumentado... Impulsado en parte... Por el salario mínimo... Pero no solamente... ¿Y cuál es el planteamiento... Que... Tenemos... Indicadores... Generales... Macroeconómicos... Es importante... Que ustedes sepan... Que estamos haciendo... Un presupuesto... Muy responsable... Nuestro objetivo... Es que el déficit... En el 2025... Llegue máximo... A 3.5% del PIB... Este año... Estará cerrando... A más del 5%... La razón fundamental... Es el cierre... De las obras estratégicas... Del presidente... Andrés Manuel López Obrador... Pues... Ya estamos trabajando... En el presupuesto... Del 2025... Vamos a reducir... El déficit... Y nos va a permitir... La planeación... De las obras estratégicas... A partir del 2026... No habrá gasolinazos... Ni aumento... En la luz... Ni en el gas doméstico... La condonación de impuestos... Pues está establecida... En la constitución... Vamos a mantener... Un equilibrio razonable... Entre deuda y PIB... No vamos... A incrementar... La deuda... Es decir... Los indicadores macroeconómicos... Los vamos a mantener... Y... Continuaremos... Con finanzas públicas sanas... No solamente... Con lo que ya ha hecho el presidente... Sino que estamos haciendo... Inclusive... Mayores ajustes... Que no tienen que ver... Con los ajustes del pasado... De disminución de la educación... O la salud... Sino los propios ajustes... De los gastos operativos... Del gobierno... ¿Cuál es nuestra visión de prosperidad compartida? Pues México tiene un gran potencial de desarrollo... Por varias razones... Uno evidentemente por la solidez económica... Política y social de nuestro país... Pero además... Por el fenómeno de la relocalización... De las empresas... Que tenemos que sacar... A partir de la relocalización... Como lo hemos manifestado en varias ocasiones... Que no solamente sea... El establecimiento de empresas... Extranjeras... Particularmente... Estadounidenses en México... Sino que también... Haya cadenas de valor... Con las empresas nacionales... Y que generemos bienestar y sustentabilidad... Es decir... Que podamos tener una estrategia... De energías renovables... Para nuestro país... De disminución de los impactos... Ambientales... Y al mismo tiempo... De mejora de la calidad de vida... De las y los mexicanos... Por eso hablamos de cadenas productivas... Transferencia tecnológica... Innovación... El vínculo con la investigación... Científica... Con los sectores estratégicos... Y esto vinculado con una planeación... Territorial básica... Que nos permita saber... En dónde son las mejores cadenas... Productivas... Los mejores... Sectores... Industriales... Incluso terciarios... En nuestro país... Que puedan desarrollarse... A partir del desarrollo territorial... A partir de las bondades y vocaciones... No solamente de recursos naturales... Sino de distinto tipo... En nuestro país... Y por otro lado... Pues evidentemente... El sector bancario es un sector bancario sano... Y esperamos que así... Siga comportándose... Estamos seguros... Con la autonomía del Banco de México... Que va a... Permitir mantenerse... ¿Qué necesitamos para ello? Un Plan Nacional de Seguridad y Justicia... En la Ciudad de México... Nosotros logramos... Resultados muy importantes... De disminución de la mitad... En homicidios dolosos... Y de 70% en los homicidios... En los índices de... Delitos de alto impacto... ¿Cuál es la estrategia que estamos planteando? Que lo podemos desarrollar en otras ocasiones... Y va a haber oportunidad de platicarlo... Vamos a seguir atendiendo las causas... Vamos a aumentar el número de escuelas... Particularmente educación media superior... Y superior en nuestro país... Y además de Jóvenes Construyendo el Futuro... Que se mantiene... Programas que permitan sacar a jóvenes vinculados... Con la violencia... De estos círculos de violencia... Un programa llamado Jóvenes Unen a México... Y un programa de Reconecta con la Paz... De Jóvenes Primo Delincuentes... Al mismo tiempo vamos a consolidar... La Guardia Nacional... A fortalecer la inteligencia y la investigación... Nuestro objetivo son dos... Atención a las causas y cero impunidad... El fortalecimiento de la inteligencia y investigación... Es a través de un sistema... Nacional de inteligencia y investigación... Para la seguridad pública... Que permita vincular todos los sistemas... De inteligencia e investigación por ley... En nuestro país... La coordinación entre la Guardia Nacional... Las policías estatales... Y la Fiscalía... Y un modelo nacional de coordinación con las fiscalías... Queremos que el Fiscal General de Justicia... Sea parte del Gabinete... Que aún cuando mantenga su autonomía... Pueda ampliar... La coordinación... Para la disminución de la impunidad... Estamos trabajando en el Plan Nacional de Energía... Ustedes saben que... Nuestra visión... Es una Comisión Federal de Electricidad Fuerte... Pero al mismo tiempo que hay inversión privada... En el sector eléctrico... Como... Con un 54% de participación estatal... Y 46% de participación privada... Con reglas claras... ¿Bajo qué mecanismos? Desde la autogeneración... Desde parte de lo que hoy es factible hacer... Y vinculado principalmente... Para el desarrollo de las fuentes renovables de energía... Hay una inversión en transmisión... Que se está desarrollando ahora... Y que nos va a tocar inaugurar... Que es muy importante... Y al mismo tiempo... Cerca de 9000 megawatts... Que están en desarrollo por parte de... Comisión Federal de Electricidad... Que también nos va a tocar inaugurar... Varios de ellos... Plantas de ciclo combinado... De igual manera... La conexión del gas natural hacia el sureste... Que es una parte fundamental... De desarrollo del sureste... Con los polos de desarrollo... Que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador... Entonces estamos trabajando... En el Plan Nacional de Energía... Este Plan Nacional de Energía... Es un plan de largo plazo... Para los próximos 25 años... Cuya cabeza de sector es evidentemente... La Secretaría de Energía... Pero que permita este desarrollo... Hacia las fuentes renovables... Con su parte de generación básica... Y cómo ampliar... También la electromovilidad... Y otros esquemas de desarrollo... Para el país... Estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico... Que nos permita... Saber en dónde hay agua... Cómo vamos a obtener agua... No solamente a partir de... Grandes obras de infraestructura... Sino también de ponernos de acuerdo... Lo hemos platicado mucho con CNA... De cómo distribuimos mejor el recurso hídrico... Cómo podemos tecnificar el campo... Y a partir de ahí... Tener agua que nos permita... Proveer para el consumo humano... Y al mismo tiempo... Para ampliar la producción de alimentos en nuestro país... Hacia la soberanía alimentaria... Es decir... No solamente... Dónde hay agua... Cómo obtener agua de ahí... Sino cómo la distribuimos... De mejor manera... Y al mismo tiempo... Cómo ampliamos el rehuso... Y el reciclamiento de agua... Nuestro plan educativo... Que como ustedes saben... Para nosotros es muy importante... El desarrollo de la educación media superior... No solamente de la educación superior... Y la básica... La educación media superior... Tiene hoy 35 sistemas distintos... En nuestro país... Tenemos que ir unificando... Vinculándolo... Una parte evidentemente... Con el conocimiento que es fundamental... Y al mismo tiempo... Otra parte con la educación dual... Que nos permita tener vínculos con el sector productivo... Y que nos permita generar empleos... Claros a partir de este esquema de desarrollo... De prosperidad compartida que planteamos... Vamos a hacer en términos de la educación superior... Más universidades... Hacer nacional la Universidad Rosario Castellanos... Que tuvo muchísimo éxito en el país... Igual que la universidad... En la ciudad... Perdón... Igual que la universidad de la salud... Y distintos esquemas de educación media superior... Vinculados con la educación básica en México... Y después... Este es algo nuevo... Que creo que les va a interesar... Vamos a crear... La agencia de transformación digital... Del gobierno federal... ¿Qué objetivo tiene esta agencia? No va a representar más costos... No va a representar... Mayores costos de operación... Sino sencillamente... Juntar las distintas áreas... De digitalización del gobierno... Que nos permitan hacer una verdadera transformación digital en el país... Tanto hacia adentro del gobierno... Que nos permita agilizar los trámites... Como hacia afuera del gobierno... Que permita una mejor relación con el sector productivo... Y todos los sectores de nuestro país... Y con la ciudadanía... Que evidentemente disminuya todavía más la corrupción... Y que nos permita también vincular... Desde el municipio, los estados y al gobierno federal... Para facilitar los trámites... En la ciudad logramos... Una disminución de trámites... De 2.500 a 500 trámites... Nuestro objetivo es ambicioso... El 50% disminución de trámites... 50% menos tiempo... 50% menos requisitos... Y 80% de procesos digitalizados... A través de ventanillas únicas... Que nos permitan... La relación entre los distintos niveles de gobierno... Y que faciliten... La inversión en donde evidentemente... No solamente esta agencia... Sino la propia secretaria de economía... Pues tendrá un papel fundamental... En el desarrollo de todas estas acciones... No pensamos hacer una reforma fiscal... ¿De dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas... De dos áreas... De la digitalización... Hacia el interior del gobierno... Mayor digitalización del SAT... Que creemos que nos va a dar un potencial... De recaudación importante... Y al mismo tiempo... Otras áreas de recaudación muy importantes... Como las aduanas... Me dio mucho gusto... Ahora que estuve con el presidente de la República... En Nuevo Laredo... Este nuevo centro aduanal... De la agencia aduanal que se está haciendo... Y además la modernización de las aduanas... Que ya se está planteando... Nosotros pensábamos desarrollarla... Pues el presidente ya... Inició con este proceso... Y eso nos va a dar pues un potencial... De facilidad... En el comercio... Evidente... Y además... Pues de potencial de recaudación... Sin necesidad de hacer grandes reformas fiscales... Estamos planteando también... Que a partir de aquí... Haya un potencial... De desarrollo del internet gratuito... Y nuestro objetivo... En el 2027... Se vence la posibilidad de tener... Un nuevo satélite mexicano... Y estamos todavía viendo... No perdemos la esperanza... De que sea un satélite mexicano... Que pueda lanzarse al espacio... Y que ayude en todo este potencial... Estamos trabajando ya con el Politécnico Nacional... Que es de las instituciones públicas... Que tiene mayor desarrollo en este aspecto... Además estamos trabajando... En el Plan Nacional de Infraestructura... Como ustedes ven... Lo que se trata es... De que los distintos esquemas de planeación... Que existen por ley hoy en nuestro país... Estén vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo... Y que tengamos este vínculo... Con el desarrollo regional... Y el potencial de inversión en México... El Plan Nacional de Infraestructura... Pues tiene que ver con trenes... Tiene que ver... Bueno, esto es lo que ya existe... Y que tenemos que potenciarlo... Pero al mismo tiempo estamos trabajando... En el Plan Nacional Carretero... Cuáles son las nuevas carreteras... Que tienen que desarrollarse... Desde carreteras de cuotas... Hasta carreteras federales... Muchas de ellas son mantenimientos integrales... Las que se tienen que hacer... Y otras son nuevas carreteras... En el Plan de Infraestructura de Trenes de Carga... Que creemos que todavía tiene un potencial... No solamente el tren de pasajeros... Sino el tren de carga... Tiene un potencial enorme... Evidentemente vinculado... Pues con la relación comercial... Con las aduanas... Y con los puertos en nuestro país... El Plan Nacional de Infraestructura de Trenes de Pasajeros... Que ustedes saben que... Queremos seguirlo desarrollando... De puertos... Que tienen un potencial enorme... Vinculado... Con los trenes y con las carreteras... Y también con... Parques intermodales... Que nos permitan... Pues el transporte de mercancías... De una manera más eficiente... Aeropuertos... Y después... Hacia la inversión privada... Evidentemente... Pues es... Este esquema... De desarrollo de nuestro país... Pues... Vincularlo con la inversión... Que está llegando a México... Y además... Pues promover todavía... Que llegue más inversión a nuestro país... Con ciertos apellidos... Inclusión... Innovación... Digitalización... Certeza jurídica... Que es muy importante... Sostenibilidad... Y vocaciones productivas regionales... Hemos estado trabajando muchísimo en esto... Ustedes conocen a... Altagracia Gómez... Ella como empresaria... Nos ha ayudado... En este proceso... Y lo que queremos es que a partir de ahora... El Consejo Coordinador Empresarial... Francisco... Y por supuesto... Quien estará a cargo de la Secretaría de Economía... Pues se involucre en este proceso... Y nos permita... De aquí a diciembre... Trabajar conjuntamente... De tal manera que... Pues a partir de que entremos al gobierno... Y del próximo año... Podamos tener... Un potencial pues todavía... De mayor desarrollo... La idea es combinar... Todo este plan de infraestructura... Regional... A partir pues... De distintos esquemas... De parques industriales... El objetivo entre otros... Es seguir industrializando a México... Evidentemente... El turismo y otras áreas de nuestro país... Del sector terciario... Son fundamentales... El comercio evidentemente... Pero nuestro objetivo es que siga... Habiendo industrialización... Y aprovechar este esquema... De relocalización de las empresas... Vinculado con cadenas productivas nacionales... Entonces... Hemos llegado inclusive... A por ejemplo... Diseñar... Que queremos presentarlo... Y trabajar conjuntamente... El polo de desarrollo de la IFA... Aprovechar el potencial de la IFA... De Ciudad de México... Estado de México... E Hidalgo... ¿Cuál es el potencial... Que nos permite la IFA... Para este desarrollo? ¿Cuánta agua hay ahí? ¿Qué infraestructura de agua... Tiene que desarrollarse? ¿Qué infraestructura... De caminos... De trenes... Que hoy además el tren... Que llegue a la IFA... Va a llegar hasta Pachuca... Ese es uno de los... Proyectos principales... Que tenemos para el primer año... Y otros esquemas... Que nos permitan... Bueno... Ahí... ¿Dónde va a haber vivienda? Para los trabajadores... ¿Dónde va a haber... ¿Dónde están las clínicas? ¿Y cuántas clínicas de salud? ¿Cuántas escuelas tenemos que desarrollar... En estas zonas? Si se fijan... Es un esquema de planeación... Que no tiene que... Que es compatible... Con el libre comercio... Y con el desarrollo industrial... Y el desarrollo empresarial... Pero que nos permite... Combinarnos... Para poder tener un potencial... Todavía mayor... Así como en el caso de la IFA... Pues evidentemente... Están los 12 polos de desarrollo... Que ha trabajado el presidente... De la república... Que muchos de ustedes... Están involucrados... Y que queremos que se siga... Potenciando... Son varios sectores... Que creemos que tienen... Un potencial enorme... Y nuestro objetivo... Es crear este Consejo Nacional... De Desarrollo Regional... Y relocalización... Donde evidentemente... Estará la Secretaría de Economía... Y le vamos a pedir a Altagracia... Que como empresaria... Nos siga ayudando... En coordinación... Con el Consejo Coordinador Empresarial... Para que este trabajo... Que ya iniciamos... Pues se siga potenciando... En los siguientes meses... Y que nos puedan... Ayudar en este proceso... Pues esta sería... La presentación... Les agradezco mucho su atención... Y muchas gracias... Adiós... 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 Gracias.